¿Qué es la legislación de los presidentes municipales? Requieren de otras consideraciones, mismas que ya no en el 2003, sino en esta legislatura. He presentado una iniciativa de ley que resuelve este problema y el dilema en el que hoy nos encontramos y que les pido a todas y a todos que tomen en consideración. El periodo de los presidentes municipales es muy corto. Es inentendible por qué, siendo un orden de gobierno, como lo es el federal y el estatal, este orden del municipal que da respuesta cercana e inmediata a los problemas de la ciudadanía, sólo tenga un periodo tan corto de tres años. Por eso hoy, para resolver este dilema, he hecho una nueva iniciativa. Hoy propongo ampliar el periodo constitucional de presidentes municipales y eso nos quita de este golpeteo en el tema de la reelección, que es un tema difícil de procesar en un país como el nuestro, en las actuales condiciones y como una Cámara constituida, como hoy está constituida. Por eso hoy le explico y le pido reflexionar, compañero diputado. Vamos a aprobar esta iniciativa en sus términos, vamos a impulsar una reforma política y les pido a todos, vamos a pedirle a las comisiones que rescaten las iniciativas de todos nosotros para que podamos sacar un tema tan importante adelante. Vamos pues a ampliar el periodo constitucional de los presidentes municipales, vamos a someter a la consulta popular la reelección de legisladores y en su caso también vamos a ampliar el periodo de los legisladores para que no haya necesidad de plantear en ningún orden y ante ningún servidor público por elección popular la reelección. Muchísimas gracias. Gracias.